y espere mamita la puerta es por acá por acá, por acá, por donde? por acá, para allá por aquí vamos tómate la osa cuidado, cuidado que el mofo no sabe manejar muy bien estamos avanzando para el fin, mira si nos están sacando fotos por acá, capa haz para allá, por favor va a salir la cañoneta, subanse para allá subanse para allá cuidado que se mata nomás no está ni ahí por acá, por acá, por acá por acá, por acá y 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